no bailo con botas ocurrió en ororo a un gringo minero sin esperar que se cambie su traje de trabajo botas y chamarra de cuero una noche le llevan a un burdel de chilenas la casa era muy alegre y las mujeres muy solícitas con los parroquianos una de ellas viendo que el gringo permanecía sentado y un tanto aburrido se acercó a invitarle a bailar ¿por qué no bailamos chico? el gringo le respondió muy serio mi no baila con putas porque me doyle el pichi la mujer al escuchar semejantes insultos se encabritó y le dijo gringo y porquería ¿qué te crees tú para no bailar con putas? si te duele el pichi será porque tienes purgación y armó un zafarrancho al que se unieron las demás chilenas dándole una tunda al pobre gringo que gritaba entienda no baile con putas porque me doyle el pichi cuando se calmaron los ánimos alguien tradujo lo que quería decir el gringo que no bailaba con las botas puestas porque le dolía el pecho no bailaba con las botas puestas porque no bailaba con las botas puestas porque le doyle el pichi